Garantice la productividad de su cultivo, evitando que el suelo se canse y deje de producir. Minimize los riesgos de pérdidas volviendo el suelo sostenible, mejorando las expectativas de producción. Aplicando Mineral, el suelo se hace más productivo, ofreciendo la nutrición necesaria para su cultivo de pasto, maíz, frutales y todo tipo de cultivo. Mineral es un sistema biotecnológico a base de mezclas balanceadas de macro y micronutrientes, aminoácidos, oligoelementos minerales y carbones disponibles unificados que mejoran la calidad del suelo. Mineral recupera y hace sostenibles los suelos, aumentando los microorganismos, incrementando la cantidad y la calidad de materia orgánica, dejando disponibles todos los minerales que las plantas necesitan para una óptima nutrición. Aplicando Mineral, aumenta la productividad de sus cosechas, aumente la resistencia de las plantas a plagas y enfermedades. Mineral, mayor productividad, mejor calidad y suelos sostenibles. Pregunte por nuestras promociones de Mineral y obtenga mayor rentabilidad en su explotación agropecuaria. Llame a los números que aparecen en pantalla. TV GAN, la mejor vitrina ganadera.